¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe otra vez en una emisión de El Foco. Estamos en un lugar que no necesita presentación alguna. Yo creo que desde hace un siglo, más de un siglo, es uno de los referentes de la Ciudad de México. Caminamos por la Alameda de Santa María de la Rivera, frente al famosísimo celebérrimo pabellón Morisco. Una belleza de este lugar. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal, Héctor? Y nos acompaña una, pues, Carla Seceña, una extraordinaria diseñadora que se ha especializado en la historia de Santa María de la Rivera y que realiza recorridos por los lugares relevantes de esta colonia entrañable y tradicional. Vamos a hacer, hicimos un recorrido, no sé si lo recuerda usted, literario, buscando fantasmas literarios, por la Condesa, por San Miguel Chapultepec, por zonas de Tacubaya. Y ahora, de la mano de Carla, vamos a ensayar un recorrido por los sitios relacionados con los libros, con los autores, con los personajes de la literatura de una colonia que forma parte de la historia de la literatura, que aparece en la literatura, que ha sido protagonista de la literatura, que ha estado habitada por un número altísimo de personajes cercanos a esta actividad. Para no ir tan lejos, en los primeros años de vida de Santa María de la Rivera, llegó a vivir aquí Ángel de Campo, el gran cronista del mundo porfiriano a finales del siglo XIX, que moriría en 1906, precisamente, a unas cuadras de este lugar. Estamos en un lugar en donde se inauguró el Ateneo de la Juventud, las conferencias del Ateneo de la Juventud, que dieron un vuelco a la vida intelectual del porfiriato y que iniciaron propiamente, envuelto con motivos espirituales, el rumbo de lo que sería la Revolución Mexicana. Pasan un sinfín de libros, Carla, por la cabeza, cuando uno camina por este lugar, El tamaño del infierno, de Arturo Azuela. Estamos frente a la casa, ya la visitaremos. Tenemos de este personaje extraordinario, que es María Enriqueta Camarillo, que es, junto con Laura Méndez de Cuenca, una de las dos primeras mujeres que despuntan después de Sor Juana, en un mundo dominado por los hombres, el mundo de la literatura. Ellas despuntan a finales del siglo XIX y ella se vuelve, yo no lo sabía, pero en algún momento María Enriqueta, que vivía aquí enfrente, vamos a pasar por ahí, fue candidata al Premio Nobel de Literatura con Rómulo Gallegos, lo tuvo ahí de rival, apareció mencionada, es la única mujer que ha aparecido, que ha llegado a esos niveles, porque entre otras cosas fue la primera mujer que es editada fuera del continente americano, después de Sor Juana, porque a Sor Juana le publican la inundación castálida, en 1690 y tantos, 1660 y tantos, y desde entonces hasta que aparece María Enriqueta, como se le conoce a esta extraordinaria poeta, y además autora de un libro que enseñó a leer a todos los personajes de las generaciones que siguieron durante, yo creo que unos 50 años, que se llama Rosas de la Infancia, un libro que se volvió célebre. Entonces, pues nos ha citado por aquí, en la Alameda de Santa María, frente al Museo de Geología, la verdad no sé por qué, estaría muy bien que nos lo explicaras. Sí, claro, bueno, para empezar, en el kiosco Morisco, como comentas, es personaje y también escenario de algunas novelas, por supuesto, las de Arturo Azuela son un referente, incluso en su última novela, que es la Alameda de Santa María, hace precisamente un recorrido de personajes en un solo día, entonces es una novela bastante interesante, también por el barrio han pasado algunos personajes, como ya comentas, incluso los nombres de las calles también se cambiaron en algún momento. Para ponerle San Juan, Arias Mirú. Exacto, además, la calle Doctor Arturo, sí, donde vivió en su mayoría, en algunos otros ya les contaré que no fue tan así, pero bueno, por supuesto, también el Museo de Geología es uno de los hitos muy interesantes también, que aparece no solo en obras literarias y en crónicas, sino también en la memoria de los mismos vecinos. Ya comentábamos al principio del libro precioso que es Santa María y sus historias de Graciela Enríquez. Graciela Enríquez, son dos autores. Sí, 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 no recuerdo el nombre. Pero es un libro formidable, es ya, lo puede usted encontrar en librerías de viejos, Santa María la Rivera y sus historias, porque a alguien se le ocurrió por ahí, de principios de los años 90, buscar a los vecinos más antiguos de Santa María y preguntarle sus recuerdos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, estamos parados en una esquina donde pasó algo extraordinario en 1958. Los, quienes nos ven, que puedan tener la memoria de eso, lo recordarán, para otros será completamente novedoso. Pero en 1958 trajeron de Estados Unidos, compraron a unos elefantes para traerlos al zoológico, llegaron a donde era la estación de trenes de Buenavista y al momento de bajarlos, los elefantes se espantaron y se escaparon. Había un elefante que se llamaba Judy, que corrió desbocada, atravesó el parque de Santa María la Rivera, llegó a la esquina hacia la que nos vamos a dirigir ahora, había una gasolinera en ese lugar que duró durante muchos años. Esa gasolinera habrá desaparecido a finales de los años 90, todavía estaba. Y a su paso, fue pasando encima de coches, fue destrozando el mobiliario urbano, las casetas de teléfono, causando pavor entre la gente y mientras la gente más gritaba, la pobre se ponía más enloquecida y más asustada y entonces iba chocando con las cosas. Fue un día inolvidable, muchos vecinos estaban aquí y la vieron pasar esa noche y a un borrachín que andaba por ahí se le ocurrió jalarle la cola y ella lo mató, lo pisó, lo aventó con la trompa. Entonces, no lograban contenerla, fue inolvidable lo que pasó, creo que es julio de 1958, se siguió recordando durante mucho tiempo y corrió desde aquí hasta Santa Julia, es decir, atravesó toda la México, Tacuba, se internó por calles de Santa Julia y ahí desgraciadamente al ver que no podían ni los domadores contenerla, un policía que luego presentaron como héroe, como un hombre muy valiente, lo presentó el periódico, le dio un tiro entre los ojos, hay unas fotos horribles, muy dramáticas de la pobre Judy tirada en una calle de Santa María de la Rivera, la gente alrededor viendo, pero bueno, fue una de las muchas cosas que transcurrieron por este lugar. Cuando estabas hablando, saqué el teléfono, no por descortesía, sino porque tengo anotados los nombres de las primeras, en 1861 los hermanos Flores compran terrenos de un viejo rancho, o de varios ranchos, el rancho de Santa María, el rancho de la Teja, pero había otro rancho pequeño y ya se me olvidó, ahorita me voy a acordar. ¿Y qué es la San Rafael? La cuchilla de la horca, bueno, era una zona de sembradíos desde la época de Hernán Cortés y algunas pequeñas casas o fincas que corrían a lo largo de lo que hoy es la calzada de San Cosme, de la Rivera de San Cosme, pero entre San Cosme y Nonualco quedaba un campo abierto, vastísimo, que los hermanos Joaquín y Stanislao Flores pensaron, la Ciudad de México ya no cabe la gente, se va a desbordar, y el mejor lugar para que se desborde es donde están las huertas, donde está el aire puro y de las huertas tradicionales de las que forman parte de las grandes crónicas y vamos a fraccionar este lugar. Entonces, pues llegaron a un acuerdo, compraron los ranchos, me voy a acordar ahorita del nombre, porque no se llamó Santa María la Rivera, primero se llamó, la colonia se llamó Barrón, ¿no? La colonia, porque eran unos terrenos los primeros que adquirieron de los hermanos Barrón y por ahí estaba yo leyendo que creo que el nombre duró conviviendo con el de Santa María hasta 1906, Barrón o de los Azulejos, se llamaba primero, porque creció a partir de la casa de los Mascarones, por ahí se comenzaron a hacer las primeras casas, pero muy pronto, como era tan bonito y como dieron tantas facilidades y era tan barato, mucha gente empezó a comprar y muy pronto se compraron en solo unos meses, de agosto a noviembre, cerca de 60 lotes y me encontré los nombres de los primeros personajes que llegaron a vivir a Santa María la Rivera, entonces creo que es un homenaje, sería un homenaje muy bonito mencionarlos, recordarlos, son nombres muy sencillos, es Pigmenio González, el primero que compra un predio, el otro se llama José Portillo, el tercero se llama Victoriano Miranda y un cuarto se llama Juan Figueroa y aparece también una señora que se llama Micaela Muñoz de Polo, ellos son los que compran los primeros predios, eran unos terrenos de alrededor de 900, entre 700 y 900 metros y pues comienzan a construir, muchos de ellos bajo la influencia de un arquitecto francés que vivió también aquí, Florín, él les construyó algunas de las casas y les dio un poco el ambiente de lo que vamos a poder encontrar en este lugar, pero bueno ya hablé demasiado, ahora sí, me pongo en tus manos, estamos frente al museo de geología, ¿qué venimos a hacer aquí? Sí, aquí es un lugar muy interesante como ya les comentaba, forma parte de la memoria histórica del barrio, pero también es un edificio que a mí personalmente me gusta mucho porque es de esas construcciones que se pueden leer desde el momento de la fachada, no sólo con las letras que actualmente dicen Museo del Instituto de Geología UNAM, sino también con la decoración que creo que Beca aquí nos podrá contar un poquito más, pero este edificio se pensó pues tener la funcionalidad y el tema de la geología, entonces es por eso que vamos a ver conchas marinas, algunos fósiles. Hay unos anuncios de geología, meteorología, nos dice que es el museo que se hace, ese museo se hace en 1906, 1906, sí. Tiene un reloj que ya felizmente veo que ya caminó porque estuvo parado durante como 20 años a la una de la tarde. Sí, justo es uno de los sonidos de aquí del barrio que se seguían conservando. Se escuchó hace un momento. Y de hecho es el primer edificio que se construye para hacer un museo, es decir, ex profeso para hacer un museo. Lo que sucedió con los primeros museos es que eran edificios que originalmente tenían otro uso y simplemente se adaptan, como es el caso de lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo o el Museo del Chopo, que fue un pabellón que se trajo, que también está aquí en la Santa María de la Ribera, pero que se trajo de una exposición universal y simplemente se adapta para su uso como museo. Fue el pabellón japonés. Me hiciste recordar el rancho que andaba yo buscando, es el rancho de Chopo. Ah, pues mira, ahí está. Por eso le decimos el Museo del Chopo, la calle de Chopo, porque se hizo sobre un pequeño rancho conocido como el Rancho del Chopo, precisamente porque había un chopo gigantesco. ¿Y el misterio por eso, Héctor, que entonces las calles originalmente tenían nombres de árboles? Es probable que les pusieron árboles y rosas del reino vegetal. De hecho, lo que hoy es llamado Nervo, se llamó Calle de la Rosa, hasta que se murió Nervo, que vivió ahí. Deberíamos ir, porque es un personaje literario. Sí, es un estacionamiento ya, la casa, lo que queda de la fachada, pues está completamente en ruinas, todo lo de atrás fue demolido, no hay nada que lo recuerde, a pesar de que ahí se escribió la poesía. Bueno, está en su calle, ¿no? Bueno, la calle lo recuerdas. Sí, no, bueno, pero en la casa. Sí, en la casa no hay nada. Y lo que yo decía es que le ponen el nombre a petición de los vecinos, que dicen, pues ya se murió, no queremos que se llame Calle de la Rosa, sino que se llame Amado Nervo. Y entonces, a lo mejor por eso le van poniendo también, después de Nervo, le van poniendo algunas calles, nombres de poetas y de escritores. Sí, sí, señor. Y a lo mejor del Chombo, pero no, creo que está trazado desde el principio. Ponerle cosas del reino vegetal. Sí, desde el principio estaban magnolias. Naranjo, por ejemplo, se mantiene. Sí, ciprés. Ciprés, unos nombres bellísimos, ¿no? Sí, hermosos. Algunos se conservan, pero también me da mucho gusto que... Ha habido algunas calles que evolucionaron, porque justamente los personajes o la mayoría de ellos sí habitaron o tuvieron una conexión con... Torres Bodé. Sí, Torres Bodé, María Enrique Taca Amarillo, Doctorate. Bueno, que esto de los nombres de los árboles, flores, creo que abona un poco a lo que tú mencionabas, Héctor, de una zona que originalmente era de huertos, ¿no? Era una zona donde había un terreno fértil, había mucha vegetación, y de alguna manera que los nombres de las calles perduren de esa manera, pues nos recuerda lo que fue esa Ciudad de México que lamentablemente ya hemos devastado por completo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues además de esto, también en el interior del museo, que ahorita vamos a pasar, se encuentran algunos lugares menos conocidos, que son muy importantes. Lamentablemente la biblioteca que se encuentra aquí adentro no está abierta al público, pero pues iremos a revisar algunos libros que son muy interesantes. Bueno, vamos a entrar a este lugar, pero vamos a hacer un recorrido, pues casi sería por los alrededores de la Alameda de Santa María, encontrando lugares verdaderamente sorprendentes, donde estuvo el casino y el primer teatro que hubo en este lugar. Bueno, estamos frente a las ruinas, ni hay ni las ruinas, frente al hueco que dejó el cine Majestic. Sí, el Majestic. Vamos a dar un recorrido bastante interesante. Por lo pronto, pues vamos a ingresar al Museo de Geología. Carlos Herrera, es el hombre del arquitecto. Y bueno, nos decías que la fachada habla. ¿Qué te dice? Pues mucho pasado, yo creo, porque sí todo se ve como algo antiguo, incluso en el libro que mencionábamos al principio, hay recuerdos muy bonitos de la gente, que lo que a mí me dice es que ha sido un lugar importante para los ciudadanos. ¿Cómo no? ¿Se metían a besarse en las noches? Sí, se metían a besarse, por ahí hay historias un poco pecaminosas. Sí, verdad, estaban las escaleras y había acceso en la noche, entonces cuando se oscurecía, los novios o este... Y como en ese pórtico que ahora tiene recado. Se metían a esconder y a besarse según relatan. No, incluso hay algunas leyendas por aquí que sucedieron en los alrededores del museo, también por ahí una señora recuerda que cuando era pequeñita se perdió porque su nana se fue con el novio y la dejó en las escaleras. A las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Sí, 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 es una historia que cuenta una de las vecinas que habitaron en este lugar. Sí alcanza a uno imaginarse lo que podría haber sido en esos años, en ese momento, la colonia Santa María de la Rivera, la atmósfera, quedan muchísimas casas. A pesar de la destrucción, de los cambios, del deterioro, quedan muchísimas de las casas que han acompañado la vida de la colonia. Vamos a visitar, vamos a visitar alguna y por lo pronto no se vaya. Acompáñenos a conocer los tesoros del Museo de Geología. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas. De todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. El distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del mes. Sino una sociedad que no está acostumbrada. El ejército robaron en la automóvil. Un nuevo récord histórico. Al ubicarse en nueve puntos. Como seguro médico, dental y también planos. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la ciudad. El equipo de... El señor Estonia Tapaulipo es una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren. Terminó... Oye, pues iniciamos el recorrido. Llegamos por atrás. Es un lugar extraordinario. Vale muchísimo la pena que la cámara se pasee por estos espacios. Beca, porque parece que estamos en otro país. Sí, platicábamos que parece que estamos en Chicago, en Nueva York. Siento que el Capón eso nos va a aparecer en cualquier momento. Es el estilo totalmente. Las escaleras. Y bueno, algunos de los minerales. Muchos de ellos... Aquí está el mineral que es el más antiguo que existe en el sistema solar. Se encuentra aquí resguardado en este museo. Entonces, todas estas cosas que tenemos son algunas de ellas más viejas que la Tierra. Es increíble lo que vamos a ver. Y qué privilegio, Carla, poder entrar por la parte trasera, porque es un lugar por el que nunca nadie entra a este museo. Y llegamos así a la sala de rocas, donde nos espera el maestro Espinosa. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Luis Espinosa, servidor. Soy el jefe del Museo de Geología. Y les quiero dar la bienvenida a este edificio icónico de la Colonia de Santa María de la Rivera. Con más de 118 años de verse construido. Es un museo que es dos museos, ¿no? Es un museo, pero al mismo tiempo es un museo de cómo eran los museos en el portugués. Exactamente, es un museo de museos, muy bien dicho. Y desde que fue creado inicialmente como el Instituto Geológico Nacional, ha guardado los tesoros de las ciencias de la Tierra en México. O sea que tenemos colecciones extraordinarias, las mejores de México, tanto de minerales como de rocas, de fósiles. Quizá hay algunas otras colecciones que se podrían comparar, pero sobre todo tenemos más de 80 ejemplares de meteoritas en exhibición en un único lugar de México en donde la gente los puede ver y en donde se encuentra una meteorita que es más antigua que el Sol. Es la roca más antigua de la Tierra, por llamarlo de esa manera. Del sistema solar. Del sistema solar. Sí, tiene 4.568 millones de años la meteorita. Y no existía la Tierra cuando... Y no existía la Tierra, claro. Eso es lo que es muy importante. Que nos enseña la historia de la Tierra antes de que se formara realmente, porque las rocas más antiguas que se conocen que están en Canadá tienen 4 mil millones de años y esto tiene por lo menos 600 millones de años. ¿Esta es la de Allende? Es el meteorito de Allende, exactamente. Ahora, quizá un detalle muy interesante, y sobre todo en el contexto de lo que están haciendo sobre la colonia Santa María La Ribera, es que imagínense parte de lo que ahorita están captando las cámaras, fue lo que se exhibió en el kiosco que acaban ustedes, o que en un momento dado mostrarán, que sirvió como pabellón para una exposición universal que se hizo entre 1884 y 1886 en Nueva Orleans. Entonces, estamos viendo que realmente muchos de los elementos icónicos de la colonia tienen mucha relación entre sí y este es uno de ellos. Formaba parte del pabellón en el que se exhibió precisamente mucho de lo que estamos viendo. Y parte del registro histórico que se tiene, que también yo creo que es algo de lo que tiene que ver, es que contamos con un acervo histórico de todo lo que ha pasado desde que se formó una comisión para que se hicieran determinadas cosas que quizá ya la doctora Morelos, la encargada del acervo, explicará, y que se tienen desde 1888, 1880 y tantos, hasta bien entrado ya al siglo XX, en donde tenemos el registro de todo lo que pasaba en Ciencias de la Tierra en aquel entonces, junto con una colección de 10 óleos de José María Velasco que nos muestran la evolución de la vida desde hace aproximadamente 500 millones de años. Entonces, bienvenidos. Una pregunta, maestro, este acervo entonces se comienza a formar antes de que existe el museo, ese edificio, viene de finales de 1880 y tantos. Sí, viene desde la formación del colegio de minería, del antiguo colegio de minas del siglo XVIII exactamente, en lo que hoy es el Palacio de Minería. Entonces, de hecho, parte de esa comisión que se formó, y que se formó, digo, no me quiero meter yo en aspectos históricos, porque es lo que vamos a ver, con la idea de que se levantara la primera carta geológica de México. Pero, ¿cuáles de las piezas que están aquí ya estaban en minería, o vienen de allá? Bueno, tenemos, sí, tenemos varias piezas en paleontología, sobre todo unos, ¿los quieren ver? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, queremos ver el meteorito más antiguo del sistema solar. Podemos ver todo lo que quieran, en el sentido de decir que no. Pero entonces, si quieren ver alguno de los ejemplares que existían, desde que está el Palacio de Minería, tenemos que entrar a la sala de paleontología. ¿Vale la pena conocerlo? Conocer los nombres, pues. Bueno, y creo que vale la pena, ahora que vamos a pasar a esta parte, recordar un poco de cómo hay un antecedente muy importante para los museos en general, pero sobre todo para este tipo de colecciones, que son los gabinetes de curiosidades. Y creo que ese es un poco el espíritu en el que se forma ese primer acervo que estaba en el Colegio de Minería. Es en este espíritu que comienza desde antes del siglo XVIII, pero que cobra mucha fuerza, pues, con el pensamiento ilustrado, ¿no? Esta idea de comenzar a ser ya un registro más científico del mundo. Definitivamente. Y yo creo que los intentos, desde Lucas Salamán y demás, de alguna manera se fueron acumulando, inclusive está pasando por Maximiliano, y parte de esos acervos realmente todavía se preservan. La mayor parte de lo que ustedes están viendo ahorita, no podemos exactamente ver todo, pero lo más antiguo que yo tengo conocimiento son esas defensas de mamut que están frente a nosotros y que es material que proviene desde los tiempos del Palacio de Minería. Es decir, los hombres del Virreinato vieron esta pieza. Los hombres del Virreinato vieron estas piezas. Los hombres del Virreinato conocieron muchos de los fósiles y dentro de lo que se rescató, porque después esto pasó al Museo de Historia Natural, que hoy es el Chopo, y mucho de ese material, por razones que ahorita no vienen al caso, se perdió. Y el material que están viendo ustedes, casi en un 90%, fue un material que fue donado por instituciones extranjeras cuando el Museo, el Instituto Geológico Nacional, se inauguró a la sazón del X Congreso Geológico Internacional en 1906. Hay cosas maravillosas como ese ictioseario que está aquí que viene de Alemania y que realmente yo creo que en Latinoamérica muy pocos museos lo tienen. Aquí estamos hablando de 500 mil años, más o menos. ¿Mandé? 500 mil años. No, 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 en la edad esto es 10 mil, 15 mil años. 10 mil, ¿y acaso? Estos son 150 millones de años. 150 millones. Esto es jurásico. Sí, aquí, como muy bien lo decía, esto es un museo de museos. El discurso museográfico lo único que tiene, como para poderlo establecer así, es que en las vitrinas que fueron hechas ad hoc, eso es muy importante decir, que la arquitectura del museo está muy de acuerdo con lo mismo, y entonces a lo largo de todas las vitrinas que están pegadas a la pared, lo que tenemos es una cronología de los fósiles, empezando de fósiles como de 500 millones de años. Ahorita estamos más o menos como en el tiempo de unos 180, 150 millones de años. Y luego nos vamos a ir al Cretácico, que son como 100 millones de años, que es lo que está ahí. Y terminamos con el ser un histórico, que son como 20 millones de años, que es lo que está en esa parte. Entonces, esa es la parte de un discurso museográfico que podríamos tener, pero todo lo demás no, vaya, está prístino como estaba en el tiempo en el que lo trajeron, ¿no? Eso creo que es interesantísimo, que sean exactamente las mismas vitrinas que vieron las primeras personas que entraron a este museo en 1905. Exactamente. No es la idea, pero si vamos a hacer un museo de historia natural, tendríamos que rehacer todo esto. Esto está totalmente bajo la custodia de la Dirección General de Patrimonio de la UNAM y nosotros sí tenemos mucha limitación en cambiar las cosas, en un diario. No, pero es una maravilla. Sí, poderlo ver cómo se exhibió. Ese que están ahorita tomando el modelo es una reproducción de uno de los elementos más emblemáticos de la evolución, porque es una reproducción de Archaeopteryx litográfica, que es la primera ave que existió con una edad más o menos también entre 150 y 160 millones de años y que es muy interesante porque se descubrieron este tipo de fósiles hacia 1860, 1860 y tantos. Y Darwin había escrito su libro de origen de las especies, lo había publicado en 1859. Entonces, la maravilla de esto es que se pueden ver los elementos, que son los elementos de un reptil, hasta muy probablemente de un dinosaurio, pero con plumas. Entonces, el hecho de que hubiera una reticencia a aceptar la teoría de la evolución en ese tiempo y que de pronto encontrán esos fósiles casi contemporáneos. Los dejas sin palabras, como una prueba científica. Le sirvió de mucho palanca a la cuestión de la evolución. En las cinco salas que hay en el museo, yo creo que esta es una muy importante, que es la sala de los meteoritos, que son rocas de origen extraterrestre que en algunos momentos de la historia de la Tierra han caído. Esto parece metal. Sí, exactamente. Y lo que representa es un tipo específico de meteoritos que son metálicos, que están compuestos entre otros elementos de hierro y níquel. Y esto que estás viendo es increíble. Cayó en real de 14 en 1783. ¿Cómo se habrá vivido el momento en el que ven esa ráfaga? ¿Y qué explicación le dieron? Estamos pensando en un mundo completamente religioso. Y olvídense del problema para transportarlos, que inclusive en este tiempo está... Se debe ser como media tonelada, por lo menos. Por lo menos. Y si se fijan, y la cámara puede tomar un poco de cerca, hay un patrón de unas líneas cuadriculadas, que esto es único en la Tierra. Es verdad. Probablemente el núcleo lo debe tener, que se llaman las líneas de Vilma Sáten. Esto es lo que hace que los meteoritos se puedan distinguir de cualquier otra roca que se forme, aparte de otras características. ¿Las líneas cuadriculadas? Sí, que son las caras de los cristales, porque finalmente las condiciones de presión y temperatura que existen en el núcleo hacen que se formen verdaderos cristales dentro del núcleo. Adentro del núcleo de la Tierra existe algo así. ¿Esto qué? Y representa un planeta antiguo que con los choques que hay en el área entre Marte y Cúpiter se destruyó, pero implica un elemento, un planeta o planetoide que ya se vea diferenciado, lo cual lo hace ser muy interesante porque no nos habla mucho más que de que soy un antiguo planeta que se rompió. O sea, estamos tocando el resto de un mundo. Claro. Pero hay algo más importante de los meteoritos porque no hay metálicos y no hay mixtos y hay pétreos. Es que eso se le iba a preguntar porque esto se ve de una característica totalmente distinta. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que esto fue un planeta que nunca existió. Este planeta... No diga esas cosas, me voy a desmayar. ¿Cómo es posible? Un planeta que nunca existió. Es más antiguo que el Sol. Es parte de la nebulosa. Se iba a formar y nunca se formó. Se iba a formar y nunca se formó. Qué maravilla. ¿Esto es lo más antiguo que existe en el Sistema Solar? Bueno. ¿El meteorito de Viendas? Lo que tenemos que existir. A lo mejor si alguien se mete en Google después, puede haber que hay alguno que otro registro, pero desde el punto de vista de una roca formalmente estudiada con las características, es lo más antiguo que se conoce del Sistema Solar. ¿Cómo es posible que alguien caminando en Allende lo haya visto y haya hecho? No, no, no. ¿Cómo fue eso? Porque sabían... O sea, oye... Bueno, esto cayó hace... Ya van a ser 80 años. Sí, ahí dicen. Pero desde hace mucho tiempo... A las 7, ¿a qué? A la 1 de la mañana. Desde hace mucho tiempo, los ojos de los astrónomos y de los astrofísicos están en el cielo. Sabían que iba a caer el meteorito. Allá. Y sabían inclusive dónde iba a caer. ¿Qué cayó? Cayó... En los 60 años. Ah, no, ya. Ya, ya. Cayó en Chihuahua, cerca de la población de Allende. Entonces, inmediatamente llegaron personas de Estados Unidos, sobre todo de Tucson, y empezaron a pagarle a la gente una cocagola, para recoger todo lo que tenían, y pudieron recoger más o menos cuatro toneladas. Su antigüedad o su edad es... 4,568 millones de años. ¿Y cómo se calcula eso? Ah, por los isótopos, porque alrededor de todos los elementos que tiene, tiene sobre todo unos elementos que se llaman CAIS, que son elementos de calcio y aluminio, y estos elementos de calcio y aluminio tienen isótopos principalmente derivados del uranio o con uranio, y la geoquímica es capaz de podernos determinar. Así, algo muy parecido al carbono 14, nada más que el carbono 14, que no se diga nada más sirve para cosas de cuando muchos 50 mil años. Pero de una manera absoluta, se pueden marcar esas características de edades. Y entonces, esto es muy interesante, porque cayó en el mismo año en el que el hombre llegó a la luna. Esto inició su viaje o su formación antes de que se hiciera la Tierra. Y esto, de hecho, antes de que se hiciera la Tierra, sí. Del Sol, ¿no? Y el Sol, es que el Sol y la Tierra y los planetas tienen más o menos una contemporaneidad de formación. Como que el sistema solar no es que se haya formado al mismo tiempo, pero se formó con un tiempo geológicamente cercano. O es que los geólogos manejan tiempos que para nosotros son inconmensurables. Su materia es la eternidad. La edad de la Tierra, más o menos, para que quede marcado. Y además, es muy fácil para el público. Es 4, 5, 6, 7, 4 mil 567 millones de años en la edad de la Tierra. Y este meteorito tiene 4 mil 568 millones de años. O sea que tiene como 100 millones de años anterior a la formación de la Tierra. El hermano mayor. Pero nada más para terminar, para decir, la importancia que tiene este meteorito comparado con este, es que si este lo metiéramos a una ecuadora cósmica, lo pudiéramos hacer y lo dejáramos enfriar, terminó y vivimos con una Tierra aquí porque tiene todos los elementos que hay en la Tierra. Y no estaban diferenciados. ¿Es todo lo que apareció? ¿O hay otros fragmentos? ¿Cuánto toneladas? México tiene alrededor de 60 o 70 kilogramos de allende. Y el resto de las 4 toneladas están distribuidas en todo el mundo y no hay ningún museo importante en donde quieran que no tenga una muestra del meteorito de allende. Que se hizo porque finalmente en aquel entonces recogieron, es más, inclusive hasta se cuenta la historia de que parte del material que tiene México es que porque cuando estaban mandando las cosas en la estación de tren, uno de los investigadores que fue, se le ocurrió con un plumón poner, decirle, UNAM ocurre y entonces el estibador en lugar de mandar a los Estados Unidos se lo mandó a México y llegó una buena cantidad a la UNAM y ya lo fueron a recoger. Vamos a ver que no le cuentan esta historia a Spielberg y nos está haciendo una cosa fascinante. Sí, eso es muy fascinante. Y es una cosa fascinante tener la oportunidad de observar algo así. Es muy, muy icónico. Bueno, la Meca es un meteorito, o sea, la gente va a adorar en eso y eso es muy sabido. No sabemos qué meteorito es porque, pues, digo, la gente realmente no lo ve. Pero hay mucha, es más, los meteoritos del Palacio Minería, para que se entienda, yo creo que esto tiene mucho de urbano, la gente les deja milagritos, les deja mensajes de que mi novio me haga caso y hay toda una leyenda urbana muy relacionada con los meteoritos del Palacio Minería que nos pertenecerían a nosotros, pero por el tamaño y por la espectacularidad se quedan en el Palacio Minería que es de la UNAM. Claro. Maestro, muchas gracias. Nos vamos corriendo porque el tiempo apremia y también nos falta ver uno de los acervos. Vamos a hacer una pausa, no se vaya y acompáñenos.